Y sale el amigo del Sergio Rec, Luis Lobo Medina, el árbitro del encuentro. Juan Carlos Roldán, Ingolotti, Torrent, Pitar, Andúez Ameli, es en apariencia 4-2-3-1, con Giai, ustedes ya saben, en una posición de lateral volante. Y acaba de comenzar el partido. La lleva Romania. Barrios. La saca Perrús Ibraida. La lleva Malcom. La falta de atrás de Tiago Nuz. Y ahí tiró. Independiente, Ligadavia y Riestra no dividen. La pelota la tira Irala, la dejó para Mareiro. La tira Adam. Abrió para Barrios. De cerca Tiago Nuz, qué buena bola. Malcom Braida. Ingolotti. Qué buena bola habían metido. El arquero, ¿no? De saber leer la jugada. Fijate cómo le pasa por adentro, como interno. Todos siguen el desarrollo de la pelota y nadie el de jugador. Solo Ingolotti. Que, adivinando la intención, le achica todo ángulo. Ingolotti. Va para Torrent. Recupera Malcom Braida. Al medio intentaba quitar Milok. Tiago Nuz. Buena pisada del hombre perteneciente a Argentinos. Torrent. El amago. Termina recuperando Campi. Sale Gastón. La lleva Campi. Barrios. Romanioli haciendo señas para que vayan. Pelota para Luján. Llega al centro de Gonzalo. Vareiro. Sosquedarka. Ni siquiera entre dos jugadores central Córdoba lo tenían controlado. Lo van midiendo. Y se impone a través de el timing que tiene. Y otra vez Meli. Tres veces cabeceo. Lateral para el ciclón. Cuando el señor Luis Lobo Medina apunta hacia el cielo y marca al final de los primeros 45 minutos. Dos ventanas. Comenzó el partido. O mejor dicho, la segunda etapa. Saca Luján. Kalinsky. La aguanta Zanabria. La pared iba con Monson. Roba Luján. Saca Campi. Es el más incisivo, ¿no? Zanabria. Sí. Milok. Kalinsky. Atencio. La va a abrir para Gómez. No. Hizo la pausa. Entregó para Zanabria. Por atrás. Le pica Meli. Centro de Zanabria. ¡Ah! Saca de cabeza Campi. Luján. Milok. Kalinsky. Saca Romania. La bajó Fonson. La recupera Meli. Le queda Irala. ¡Uy! Qué caño de pisada de Irala. Pareiro. Y se va a comer la tarjeta, Milok. Qué cañito de pisada. Como le gusta a usted, Rec. La tiene Giai. La filtro Giai. Medina. Vareiro. Medina. A las manos de Ingolotti. La levanta. Atencio. Kalinsky ganó. Se ha quedado. Bueno, evidentemente, salvo Huracán ayer, Tigre Unión. Lo desarmiento hoy con Platense. Un poquito Gimnasia Banfield. El primer tiempo me dijeron los compañeros que Gimnasia Banfield había sido muy entretenido. Pablo D'Amico y Bárbara Roski. Se equivoca Medina. 23 y medio. 23 y medio. Bueno, decíamos que así está antes nada más. Que Barrios no había intervenido. Que Tobías Medina tampoco. Y encima había estado en preciso chico los últimos minutos. Veremos dónde se ubica Ceruti, ¿no? Casi 24 minutos en el área. Pasa de todo. Centro de Malcom Braida. El cabezazo de Tarragona. Mirá vos, es la primera que tiene. De cabeza. Se va afuera. Saque de arco. Pero era un cambio cantar. Ha tenido muy pocas opciones de gol. Y donde Vareiro aparece casi encapsulado. Mirá cómo se agarra. El show del agarre. Aida. Ceruti. Remedi que recibió de Perruzzi. La cambia Remedi. Lo busca Giai. Infla el pecho Agustín. Encara Giai. Leguizamón. Lingolotti. Usted qué dice. La nota. Si tiene ganas, pero la verdad. Bueno, se va a venir otro cambio. Se va el mejorcito. Sí, Sanabria. Y entra el extranjero de Córdoba. Matías Godoy. Pipi para descubrir talentos nuevos, ¿no? Para llegar a la primera edición hay un filtro enorme. Y este señor que veían ahí, coordinador muchas veces de Central Córdoba. Que está ocupando el lugar que dejó a Cante Balbo por ahora hasta la llegada de nuevo técnico. Los conocen muy bien los chicos. Por eso le da estas chances, estas oportunidades. En este caso a Viganoni. Y a Vázquez. Ahí lateral para Central Córdoba. 35 minutos. Pelota hacia el área. La peina Monzón. Le queda de taco. Mirá vos. Lo tuvo Godoy. Lo tuvo. Fíjate. Aquí primero hay un contacto de Romagna. No es falta. Y no lo deja moverse. Giai. Fíjate. Lo sujeta. No alcanza. Y siempre a altas horas de la noche siguiendo al ciclón con amigos de Perú. Gaspar Rolandi. Abrazo grande para él. Giai. La cambia Giai. Vareiro. Alcombraida. Alberto Colombo. Hincha de River. Dice. De Gijón. Les mando saludos. ¿Qué haces a esta hora siendo hincha de River? Despierto. Dice. Mi técnico para el Cuervo es Ramón Ángel Díaz. Ah. Pues está muy bien. Hoy ganó. En Brasil. Ganó bajo la gama. La tiene el aso. Va Lukaku. Ingoluti. Se queda con la pelota. Buen remate. La situación más clara de San Lorenzo en segundo tiempo. Hay un pase a Cigas, ¿no? De espaldas. Ahí la peina muy bien Tarragona. Control y remate de impotencia de Erazo. Le pegó con la puntita del pie. Tarragona. El taco para Pocho Ceruti. Corre Vareiro. Lo persigue con... Intentaba Ceruti. La mandó afuera. Intentaba ganar la Godoy. La pierde Godoy. La gana Giai. Sigue Giai. Qué buena buena para Erazo. Habilitado Erazo para ganarlo. Erazo. Tapó Ingolotti. La saca Meli. Se acaba de salvar central Córdoba. Vuelve de Noves ahí Erazo. Le queda el guisabón. Rebota en Galván. Tarragona. Y pegó la pelota en Anduesa. De milagro. Se salvó el Ferroviario. San Lorenzo tuvo más. En esta jugada que en todo el partido. Aparecieron todas las emociones juntas. El relator les había dicho. Va a haber una. Bueno, fueron tres. Tres en un minuto. A sacarle ese remate de Erazo. Qué bien. Que va a espaldas de Anduesa. Ingolotti que salva con lo justo. Y esta chance. Que va a tener Leguizamón. Luego Tarragona. Y Galván. Salva en dos oportunidades. A su equipo. Pero esta fue la más clara. Porque iba esquinado. Iba cruzado. Y con su mano derecha. La sacó Ingolotti. Y aquí la Isamón. Dos veces. El otazo largo para Vareiro. Le queda Pocho. Ceruti. Apunto y dispara. Ceruti. Ceruti. Saque de arco. Y ahora sí fue la última. Bueno, le hicieron bien a San Lorenzo. Es un jugador con cierto olfato para el gol. Y la gente contra los dirigentes. Cuando el árbitro Luis Lobo Medina apunta hacia el cielo y marca el final del partido. Han empatado en la provincia de Santiago del Estero. En el Estadio Único Madre de Ciudades.